Tengo una pregunta muy simple para ti, que parece muy complicado en estos días. ¿Cuál es tu nombre en el momento? Ok, te llamaré Lorenzino. ¿Cuál es tu? Ok, pero no me dijiste tu edad. Según tengo entendido, en 43, 44 años... Me puedo estar equivocando, en algún año... El acumulado de años, desde que nací... No, debe ser 43,5 o algo por el estilo. Ok, pero no me dijiste tu edad. En este momento, Lorenzino es un poco más alto. Es un poco más alto. Miren, miren, le vuelvo a repetir, yo creo que es un... ¿Se puede cortar esto, la verdad? Eh, sorry, no, no, no sé, no sé... No, 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 no sé, no sé... ¿Se puede cortar esto un minuto? Es un poco más alto. Es un poco más alto. Me quiero ir, me quiero ir. Eh... La verdad, hablar sobre estadísticas de mi nombre, de mi edad, en la Argentina es complejo, ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di, y no ahondar en el tema, ok? Sorongan y sorongan. Al transpiratini. Ok? Bien. Gracias. Me llaman del sótano. No, no, no. Discúlto. No, no. Te jajudo. No, no, no. Gracias por ver el video